Es importante recordar que esta estructura criminal se vale de la inacción y aqueciencia del gobierno colombiano para desarrollar sus delitos transnacionales. Al respecto, algunos países ya han expresado su profunda preocupación debido a la inestabilidad regional que puede generar la violencia armada desplegada por estas bandas delictivas en la frontera colombo-venezolana.